Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El alcohol y su sistema inmune. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero compartir con ustedes información relativa al efecto que tiene o puede tener el alcohol sobre el sistema inmune que es el sistema de defensa del cuerpo. En momentos donde uno está confrontando posibles enfermedades, infecciones virales y temas así, es un momento importante para uno saber qué efecto puede tener una copita de vino, tequila, el alcohol como tal. Le enseño por aquí unas imágenes, por aquí ven unas imágenes de cervezas, estas son cervezas mexicanas, muy buena variedad ¿no? A veces la persona cuando están pasando por situaciones difíciles, sobre todo cuando hay pandemias y cosas así, pues dicen bueno pues me doy una cervecita y así me ayuda a olvidarme del tema ¿no? Hay quien dice no yo prefiero el vino, pues entonces prefieren vino tinto, vino blanco que se yo y hay otras personas que prefieren este alcohol más duro como decir este tequila o whisky o ron o vodka, pero el punto es que el alcohol como tal tiene un efecto sobre el sistema inmune. A la hora de uno defender su cuerpo y de estar en un punto donde el sistema pueda realmente defenderse, es bueno saber qué efecto tiene. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo un poquitito más, fíjense. El alcohol en general tiene 3 efectos específico sobre el cuerpo, son 3. Número 1, el alcohol activa el sistema simpático excitado que es el que nosotros llamamos sistema excitado. El alcohol tiene la propiedad de que activa el sistema nervioso excitado, el cuerpo humano tiene 2 partes del sistema nervioso, está el lado excitado que los médicos le llevan simpático y el lado pasivo, el lado que cura al cuerpo, el lado que defiende al cuerpo donde está el control del sistema inmune es en el lado pasivo, por eso cuando una persona está bien estresada, tiene mucho, mucho estrés, pues se enferma, le da catarro, le da de todo. La gente cuando va de vacaciones, están enamorados, lo están pasando bien, no se enferman, la gente se enferma cuando están estresados, porque este lado del sistema nervioso excitado tiene que ver con pelear o correr. Este lado pasivo pues es el lado de descansar, de relajarse, de ponerse romántico, de dormir, de curarse, de regenerar la piel, ese tipo de cosas ¿no? Así que básicamente el alcohol como tal lo que hace es que activa el lado simpático, quiere eso decir que activa el lado excitado que es el contrario del que defiende el cuerpo. Ahora, la otra acción que tiene el alcohol es que el alcohol es ácido y acidifica, por ejemplo la cerveza dependiendo del tipo de cerveza que sea fluctúa entre 3 y 4.0 pH, la mayoría están como en 4.0 pH ¿no? El pH del cuerpo que es el nivel de oxígeno, la escala de pH es una escala así, donde en el centro está el 7 que es el balance del equilibrio ni ácido ni alcalino, digamos que hacia arriba pues está lo alcalino y hacia abajo está el ácido ¿no? Ácido quiere decir una sustancia que destruye oxígeno, quiere eso decir que alcalino quiere decir una sustancia que atrae el oxígeno y el ácido rechaza el oxígeno, en otras palabras que la vida, la oxigenación está para arriba hacia el lado oxígeno, la sangre del cuerpo es 7.46, eso quiere decir que está hacia el lado alcalino, por eso es que la sangre puede utilizar el oxígeno. Cuando un paciente diabético por ejemplo le da una acidosis y la sangre empieza a bajar a 6.80 se llama acidosis y se muere, se muere ¿por qué?, porque el cuerpo en 6.80 rechaza el oxígeno porque está ácido y el ácido rechaza el oxígeno, lo alcalino atrae el oxígeno, así que para poder la hemoglobina y el cuerpo utilizar el oxígeno necesita un ambiente alcalino ¿Qué pasa?, como el alcohol es ácido dependiendo de la cantidad que uno usa, pues uno empieza a acidificar el cuerpo. Cuando acidifica el cuerpo ¿Qué está haciendo?, bajando el pH del cuerpo y acercándolo a un punto donde haya menos oxígeno, aunque usted no lo logre poner completamente ácido en la sangre porque es difícil, el solo hecho de estar metiendo suficiente alcohol para bajar el oxígeno pues le va afectar el sistema inmune. Y la tercera forma en que el alcohol afecta el cuerpo es que se ha descubierto que el alcohol destruye, mata lo que llaman la microbiota, la microbiota es que se sabe que más del 80% del sistema inmune existe dentro del intestino, o sea el 80% de la actividad de su sistema inmune, el sistema de defensa está ligado a la microbiota y al área intestinal, le llaman el segundo cerebro y esa microbiota es el nombre que se le da a toda esa población de bacterias buenas que viven ahí. Cuando esas bacterias buenas mueren por causa del alcohol, porque el alcohol de hecho pues mata las bacterias, si usted quiere esterilizar algo que tiene bacterias pues echa el alcohol, se acabó, ya está esterilizado y eso mismo pasa dentro del cuerpo. Ahora, en general lo que pasa es que el alcohol va a depender mucho también de la cantidad que se use, por ejemplo hay mucha gente que ha oído del milagro francés, el milagro francés que los franceses tienen mucho menos ataques al corazón que casi muchos de los otros países como Estados Unidos y demás y sin embargo tiene la costumbre que todos los días se toman una copita de vino y es una costumbre nacional y tiene mucho menos ataques al corazón y mucho menos problemas cardiovasculares que los americanos, que los rusos, que los alemanes y demás, pero es que hay una cierta costumbre, quiere decir que el alcohol en una pequeña cantidad pues tiene un efecto que puede ser beneficioso, sobre todo el vino tinto que tiene resveratrol y tiene otros antioxidantes, pero cuando se abusa esa cantidad entonces pasa al otro lado. En efecto el alcohol y cualquiera de estas sustancias tiene 3 etapas, fíjense una pequeña cantidad, pequeña, pequeña cantidad es estimulante, una pequeña cantidad de alcohol como una copita de vino al día es estimulante al sistema, estimula, no hay problema ahí. Ahora si se abusa y ya empieza a ser una mayor cantidad, ahora ya no es estimulante, ahora es depresiva, depresiva es que deprime el sistema y hay una tercera etapa que es donde es un abuso que entonces funciona como un veneno. Lo mismo pasa con el café, cualquier sustancia pasa por estas 3 etapas, por ejemplo usted se toma de 1 a 3 tazas de café estimula el cuerpo, se toma 10 tazas de café deprimen el sistema, se toma 100 tazas de café usted se murió, o sea que la misma sustancia dependiendo de la cantidad tiene efectos distintos. Ahora, en general los estudios lo que han encontrado, por ejemplo este estudio que se llama el alcohol y el sistema inmune que dirigió el doctor Sarkel y su grupo este fue en el año 2015, este estudio llegó a la conclusión de que es más dañino que beneficioso al alcohol sobre la respuesta del sistema inmune. En otras palabras que en realidad a la hora de uno estar protegido pues puede que una copita de vino para una persona que no tenga condiciones como decir como diabetes, como hipertensión y demás pues puede tener ese efecto estimulante, pero en general para la gran mayoría de las personas el alcohol es mucho más dañino que lo que crea de beneficio. Entonces es importante saber eso a la hora de que estamos confrontando infecciones, pandemias y demás porque he visto muchas personas inclusive en los supermercados comprando alcohol para llevárselo a su casa porque tienen que pasar la cuarentena, la realidad es que todo el mundo debería estar tratando de proteger su sistema inmune y tener consciente de que el cuerpo si se usa más alcohol de la cuenta está poniendo en peligro realmente a la salud del cuerpo porque está afectando el sistema inmune y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.